2023 la paz de Dios y ahora en paz me acuesto y en paz me duermo porque solo tú, solo tú me haces vivir confiado y ahora en paz me acuesto y en paz me duermo porque solo tú, solo tú me haces vivir confiado mi Señor de la tierra